Disculpe, señora. La cena está servida. El señor Alpla espera. La cena está servida. La cena está servida. Con permiso. Me gustaría decirte algo importante, Alp. Dime. En mis sueños vi a... bajar y a los niños estaban vivos. ¿Y qué? Me dejabas... y te ibas para estar con ellos. He estado pensando en eso... desde esta mañana... y me pregunto si... nos dejarías. ¿Me estás preguntando a cuál de mis familias amo más, cierto, Piril? ¿O me estás preguntando a cuál de mis dos mujeres amo más? Es la segunda pregunta. ¿Puedes competir con una mujer muerta? Claro que no. Y no puedes vivir sin competir, ¿cierto? Escúchame. Estamos casados. Nuestros hijos están durmiendo allá arriba. Estamos cenando juntos. Y tú sabes cuánto te amo. Pero eso no tiene ningún sentido para ti, ¿verdad? Porque el presente no te basta. ¿También quieres mi pasado? ¿Quieres el amor de la mujer que amé en el pasado? ¿Quieres el amor que tengo por mis hijos muertos? ¡Pero eso no pasará! Mi pasado es sólo mío. Aléjate de él. Mantente alegada. No te acerques. No te acerques. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento mucho ¿Y si nos olvidamos del café y nos vamos a la habitación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?